Bueno, aquí seguimos con una de 5 pesetas también. Bueno, como veréis, el plus tiene un problema de la U, falta la U. Aquí falta la L, la T se ve un poco, se distingue un poco. Como veréis, son plata de ley 900 milésimas 40 piezas del kilo. La letra SD y M, 5 pesetas, le voy a dar la vuelta para que la veáis. Ya veis, es de Amadeo I, el rey de España, 1871. Serie de la estrella, apenas parece un 18, parece un 8. La estrella de la fecha, el 71. Parece un 11, pero bueno, supongo que solo el 71. Se ha mirado así a ver. Bueno, ahí os la voy a dejar. Voy a dar la vuelta para que veáis otra vez las letras. Amadeo I, el rey de España, SD y M. Ahora voy a ver más así, a ver ahí. Y vamos a ir a por otra, amigos.